Pues lamentable, muy lamentable, amigas, amigos, estoy constituido aquí en lo que es, pues la carretera vecinal, poco antes de llegar a la comunidad de Coporitos, y pues ya ustedes lo pueden apreciar, los primeros respondientes a este tipo de acciones, los elementos de la polipreventiva, la policía municipal de Pénjamo, pues como siempre, los primeros en llegar y hacer acto de presencia, ustedes lo pueden apreciar, aquí está, la consabida cinta amarilla, pues señal, señal de un hecho delictuoso, y pues desgraciadamente, amigas, amigos, hoy, hoy domingo 6 de febrero del año corriente de 2022, pues hay, hay una persona ejecutada a balazos, y pues voy a hacer un acercamiento, ahí lo pueden ustedes apreciar, hay una motocicleta en color amarillo y negro, pues tirada, y a un lado el cuerpo sin vida de un masculino, un masculino, amigas, amigos, que pues desafortunadamente fue ejecutado a balazos. Miren, ahí observamos a los elementos de la polipreventiva, pues recabando indicios, recabando, pues todo lo que pueda servir para en su momento ellos trasladarlo a la policía ministerial para la integración de la carpeta de investigación correspondiente. Déjenme decirles que estos elementos de la polipreventiva, la policía municipal de Pénjamo, están capacitados para realizar este tipo de labores. Ellos han recibido cursos que les permiten, pues estar en el teatro escenario de algún crimen, y poder, poder, pues, realizar su trabajo a base de, pues, observar indicios, e inclusive, pues, tomar nota de ellos. Desde luego, ellos no los recogen, esperan a que vengan las autoridades, pues, competentes en este tipo de situaciones, y que no son otros más que los elementos de la policía ministerial, o de la agencia de investigación criminal, y en su caso, el servicio médico forense, que será quien, pues, levante, recopile la serie de indicios que pudieran estar esparcidos en lo que es la zona del teatro escenario, pues, pues, de este incidente de sangre. Pues, vuelvo a repetirlo, ahí lo pueden ustedes apreciar, ahí está la motocicleta tirada, está el cuerpo sin vida de esta persona, de este masculino, y, pues, a la espera, a la espera de que, pues, hagan su arribo los elementos de la policía ministerial, o, en su caso, los de la agencia de investigación criminal, adscritos a la Fiscalía General de Justicia, con cabecera en la ciudad de Irapuato, región B, y serán ellos, pues, los que se harán cargo, tanto de la unidad motriz, la motocicleta que se observa, como de el masculino, que, pues, yace, yace sin vida, en estos momentos, aquí, poco antes de llegar a la comunidad de Coporitos. Si ustedes se fijan, allá al fondo hay una construcción en adobe y su parte media-baja, pues, pintada en color blanco, pues, es el lugar que conocemos como Casas Blancas, pues, está cerquita, está a escasos, a ojo de buen cubero, a unos 40 metros de distancia de este lugar, Casas Blancas, que, pues, en un tiempo pertenecía o pertenece todavía, no, no tengo el dato, a la familia González Chávez. Pues, ahí queda, amigas, amigos, el cuerpo sin vida de esta persona, y, pues, caray, pues, ¿qué les puedo decir? Fuera del tristemente célebre, lamentable, muy lamentable, pues, este tipo de situaciones duelen, y vaya que duelen, sea como sea, pues, se trata de seres humanos, y, pues, desgraciadamente, hoy, esta persona, este masculino, pues, pierde la vida aquí en lo que es el camino vecinal que conduce a la comunidad de Coporitos. Pues, amigas, amigos, desafortunadamente, lamentable, muy, muy lamentable.